Bueno, un conjunto de donces. Sí, cuando se ensamblan todos los sonidos y al tener variedad, suena muy, muy... ¿Mucho ensayo? ¿Cuántas horas por semana? No tenemos mucho tiempo, porque pasión de cada uno, pero tratamos de ensayar dos, tres horas por semana, por lo menos. ¿Qué se te dio a vos por estudiar saxo-soprano? Pensando ya tal vez en formar una banda de este tipo. No, el saxo-soprano vino a correlación de una necesidad de la banda. El saxo-soprano, el alto, el tenor y el barítono que te decía Jorge, tienen la misma digitación. O sea, tienen las mismas llaves. Se puede tocar el alto, el soprano, el tenor y el barítono de la misma manera. Varía la afinación de cada uno. Pero naturalmente vos estudiaste para saxofonista. Para, sí, sí. Yo más estudié con el saxo-tenor. Saxo-tenor. Entonces, bueno, como tenemos muchos tenores en la banda, por ahí el soprano hace el sonido un poco más dulce. Entonces vamos sumando sonido para que suene. Claro. Es más agudo. Es mucho más agudo, sí, sí. En los saxos hay uno más que el sopranino, que es más chiquito todavía. Sopranino. Sí, es más chiquito y es curvo. Es curvo, sí, es muy raro. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Ya vamos a ir con Emanuel también en un ratito, que es nuestro bajista, que tiene un par de aros. Es muy rockero lo tuyo, Emanuel. Ya que estás bien de este lado. Dejá el celular, Emanuel. Ahora estás en la radio, en la 88. Estoy bajando el retorno. Y en AMA lo usás de retorno. Muy bien. Futuro ingeniero. ¿Cuánto tiempo la banda, Emanuel? ¿Desde el 2009 vos también? No, no, no. Ya hace un año. Llegará un año más o menos que estoy... ¿Y de dónde venís? ¿De qué otro género? ¿De algún funk, algún rock? Yo soy más del higieno del funk, del soul. Y me gusta mucho el rock también, pero no con el rock. ¿Y cómo andás por la fusión de estos ritmos? Me encanta. ¿Te gusta? Sí, totalmente. ¿Creían ustedes arreglos también? ¿Sí, creamos? Sí. Sí, sí, yo también. Pero igual el más encargado de los arreglos es Lucho. Lucho. Porque como la banda se destacan las trompetas. Mira, está enamorado Lucho. No, Lucho, pero un maestro. Volvé, Lucho. Volvé al escenario, por favor. Lo perdé, pero... Emanuel, bueno, que sigas teniendo mucho éxito, mucho feeling con tus compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos visitas muy lindas. Está Graciela, entonces Florencia, que es una familia, las dos mujeres de nuestro director. Es Rubén Mendoza, que anda por ahí seguramente. Contra Orlando debe estar en el 88 viendo cómo sale todo, o debe estar en el hall viendo cómo sale desde los parlantes esta linda programación del Zoom de la noche. Que ahora continúa y seguimos, por supuesto, con esta impactante presencia del tema Flaca. Flaca, eh, la Flaca. Este de Alberto Comillós. Este de Comillós. Ah, y esta, con razón, con razón. Bueno. Tenemos a la... Singhería van, entonces, eh, Flaca. Que suena de esta manera, por el 88. Y ahí mínimo, en el 416. Vamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video